Desde lejos te estoy viendo, todo lo que vas haciendo ¿Por qué no voy a decirte nada? ¿Por qué pienso separarme? Desde lejos te estoy viendo, todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada, ¿por qué pienso separarme? Cuyami, cuyami, ni margeiki Cuyami, cuyami, ni margeiki Pasa, mayuta, pasarellarte Nana, mi cuyasi, ni margeiki Cuyami, cuyasi, ni margeiki Cuyami, cuyasi, ni margeiki Pasa, mayuta, pasarellarte Nana, mi cuyasi, ni margeiki La voz de Simenita ahora, pa' que estén iguales Desde lejos te estoy viendo, todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada, ¿por qué pienso separarme? María Desde lejos te estoy viendo, todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada, ¿por qué pienso separarme? Cuyami, cuyasi, ni margeiki Cuyami, cuyasi, ni margeiki Pasa, mayuta, pasarellarte Mándame, cuyasi, ni margeiki Pasa, mayuta, pasarellarte 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 Muévete, no haces así Muévete, no haces así Aunque sea, aunque sea Somos el su cumpleaños El su cumpleaños somos Somos, somos, somos Vamos Y se acaba, y se acaba Y se acaba, y se acaba ¡Oye, panterita! Ya se acaba Limón madura Tiene mucho jugo El hombre piudo Maricón seguro Limón maduro Tiene mucho jugo Soltero piudo ¿Y dónde está Javier? ¿Y dónde está Javier? ¿Qué dice? El agua se mala El agua se mala El hígado Yo soy la vaca Tú eres el toro Cuando tú quieras Yo te ato